Música Estamos acá en la comuna de Lampa en un desarrollo de una urbanización para la inmobiliaria Valle Grande el cual iniciamos este proyecto en el año 2019 en el mes de mayo donde se desarrolló todo un tema de urbanización con los trabajos tanto en la parte sanitaria agua potable y agua servida toda la parte de agua lluvia donde nos encontramos con un proyecto alrededor de 3,5 kilómetros de calzada en una extensión más o menos de 30 hectáreas Música Valle Grande es un proyecto que para nosotros es bien estratégico partió como un desarrollo de urbanización en donde se consolidan varios equipos que vienen trabajando hace bastante tiempo pero particularmente en este proyecto se dio una característica muy particular una muy buena relación y muy buena alianza con el cliente algo que recurrentemente nos toca pero particularmente en Valle Grande se generó una muy buena sinergia tener clientes de este tipo que apuntan siempre a una buena cohesión no solamente a nivel de construcción a nivel de relación profesional sino que avanza un poco más allá incluso a nivel personal es lo que nos da un sello característico en este proyecto si a eso le sumamos que nos topamos con un proceso de pandemia que nos golpeó fuertemente no solamente en el avance físico sino que tuvimos que detener faenas durante 5 meses contar con el apoyo de un mandante un cliente de una relación permanente una llamada siempre disponible las facilidades para retomar es algo que destaco fuertemente de este proyecto también avanzando en esa misma línea la conciliación de equipos equipos que vienen trabajando hace 2 o 3 años acá han tomado un rol fundamental lo cual da finalmente un desarrollo exitoso un contrato que partió con una etapa que terminó con una segunda etapa luego con una tercera etapa estamos dando un correcto término a este proyecto estamos muy contentos con la empresa DNG ellos han estado haciendo un par de obras con nosotros en el año 2019 le adjudicamos la obra de toda la urbanización del loteo industrial que contempla agua potable, alcantarillado y pavimentación estamos muy contentos por su hospitalidad por su buena ejecución de la obra hemos tenido buena relación con sus profesionales de obra tanto Juan Molina, Gerardo Andrade con Hugo Cortés, Daniel Paez con ellos hemos trabajado en conjunto también con sus supervisores de obra Juan Estefanía y los demás chicos que también han tenido súper buena disponibilidad con nosotros en todas las observaciones que les podemos hacer hoy día estamos avanzando estamos ya prácticamente terminando la obra estamos muy contentos porque de parte del ser vivo ellos están muy contentos también con la calidad de las obras y de parte de nosotros también muy contentos por las relaciones y todo lo que nos lleva en esta obra bueno, la obra Valle Grande ha sido un desafío completamente nuevo un desafío difícil debido a los cambios que ha sufrido la obra la habilitación de la segunda etapa una tercera etapa trabajar en algunas ocasiones con agua hemos... nos hemos visto envuelto en varias situaciones que hemos tenido que ir resolviendo en el momento eso es parte de nuestra gestión de una buena gestión que se hace en conjunto con el equipo de oficina técnica terreno que lo componen los supervisores y los jefes profesionales de terreno junto con el administrador hemos sabido resolver estas situaciones y la obra ha podido avanzando dentro de los plazos que corresponde la obra, si bien la situación que nos hemos visto envueltos como país ha sido de buena respuesta de los trabajadores ya que eso demuestra el compromiso que tienen con nuestra empresa con todos los problemas que le ha suscitado el tema de COVID bueno, ha sido un tema un poco más lento el desarrollo de nuestra parte de construcción pero la verdad que en todo momento nuestros trabajadores han sido unos fieles en todo el desarrollo así que también tengo que agradecer, también en instancia agradecer a todos la gente que ha podido participar en este proyecto realmente grande con una envergadura económica muy fuerte para la empresa y poder desarrollar ojalá a futuro con la empresa Valle Grande otro proyecto igual o similar característico Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.